Qué alegría que comienza un nuevo tiempo, primero de marzo, y sabemos que este mes trae muchas bendiciones. Es un tiempo de orar y clamar delante de Dios. Vemos el caos en las naciones de la tierra, vemos conflictos, y la única forma para solucionar todo lo que está sucediendo es que el pueblo de Dios interceda delante de él, porque la oración del justo puede mucho. Así que yo te invito para que este mes sea un mes de clamor hasta que veamos que se rompa toda cadena y todo poder de maldición por la sangre del Cordero. Segunda de Crónicas 7.14 dice, Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es un tiempo para que nos humillemos delante de Dios, para que lo invoquemos, para que oremos, para que clamemos. Mucha gente, mucho pueblo cristiano en Ucrania, en todos los países del mundo, están sufriendo, están sufriendo violencia, persecución, aún en nuestra propia tierra, y necesitamos clamar delante del Dios Todopoderoso. Arrepintámonos de todos nuestros pecados, y permitamos que el Dios Todopoderoso perdone y sane nuestra tierra. Necesitamos que nuestra tierra, tú, que eres la tierra que tienes que conquistar, seas sanado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Así que yo te quiero invitar hoy, para que oremos y doblemos nuestras rodillas donde quiera que estemos. Di conmigo, Padre, yo te doy gracias por este día. Pongo este mes que comienza en tus manos. Señor, consagro mi vida, mi familia y todo lo que me has dado delante de ti, para que tú gobiernes y reines sobre ella. Señor, clamamos hoy, invocamos tu nombre, porque es digno de ser alabado, y te pedimos perdón por todos los pecados de nuestras familias, por los pecados de tu pueblo, por los pecados de las naciones, y te pedimos restauración. Necesitamos buscar tu rostro, Señor, y pedirte que nos guíes en todo nuestro camino. Necesitamos tu luz y tu salvación. Clamamos delante de ti, Señor, y te pedimos que tú obres conforme solo tú puedes hacerlo. Poderoso Espíritu Santo, limpia los corazones que están contaminados. Quita toda enfermedad, todo lo que no es tuyo, Señor. Trae sanidad en el espíritu, en el alma, en el cuerpo. Quebrantamos todo lo que no es de Dios y declaramos que nuestra oración tiene poder. Ahí donde estás, declaramos libertad sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Un feliz martes. Bendiciones.